Hola muchachos, estamos de vuelta con un nuevo episodio de ARK y este día comenzamos un nuevo capítulo de la serie El día de ayer pues no pudo haber episodio por algunas cuestiones, fallos de YouTube, fallos con mi tarjeta gráfica y bueno Lo importante muchachos es que estamos de regreso y lo mejor de todo es que en el capítulo pasado tuvimos la gran elección de presidente Y por supuesto todos votaron ahí pues en la encuesta que dejé, bueno más que encuesta en las casillas Y vaya que hubo un claro vencedor, creo que todos ya saben quien ganó esta elección, hubo un, o sea, Perrito arrasó con las votaciones Sinceramente nadie se esperaba que Perrito iba a ganar con tanta ventaja, por ahí hubo un momento en el que pues, este que es aquí, bueno vente para acá Hubo un momento en el que tal vez Capitán pudo haber tomado un poquito pues de votos pero al final Perrito se impuso por una gran mayoría Creo que la mayoría quieren a Perrito de, pues de presidente y se va a respetar la voluntad del pueblo muchachos Más del 73% de aprobación tiene Perrito, entonces muchachos oficialmente el día de hoy nuestro querido Perrito es nuestro nuevo presidente muchachos A partir de ahora todos van a recibir órdenes de Perrito, bueno más que órdenes pues Perrito va a ser más bien el ejecutivo Perrito se va a encargar de llevar a cabo las funciones y los intereses y por supuesto de velar por los intereses de toda la comunidad que tenemos aquí enfrente Perrito ya saben que él pues va a trabajar por todos y aparte pues no puede ser presidente sin tener la montura presidencial muchachos Ya saben que un presidente siempre debe tener sus monturas acordes, bueno sus monturas, bueno debe tener algo que represente su poder Así que ahora, bueno realmente no su poder sino su cargo Ahora vamos a colocar esto aquí muchachos y oficialmente muchachos Perrito es el presidente Esa montura es simbólica, no la va a tener todo el tiempo porque está un poquito fea Pero lo importante muchachos es que por el momento es la banda presidencial o la montura presidencial la cual indica que nuestro querido Perrito a partir de ahora es el que manda Bueno no el que manda sino es simplemente el representante de todos Ahora cualquier problema que tengamos con cualquier otra comunidad como los dragones o con cualquier otro pues tendrá que resolverlo con nuestro líder que es Perrito Bueno, aparte de todo muchachos Perrito va a elegir al secretario de defensa Tomen en cuenta que el candidato más oportuno puede ser nuestro querido gladiador Pero también se han postulado justamente para este puesto Rocky y nuestro querido Bruce que está por aquí A ver Bruce, bueno Bruce está un poco, está un poco extraño ahí, a ver viene Bueno parece ser que Bruce, oye Bruce vienes o que, a ver, Bruce ven A ver, pues parece que Bruce no está dispuesto ahora, a ver Bruce por favor Oye, a ver, creo que ahora si me sigue, viene Eh, creo que Bruce, ahora, ahora, uff Bueno es que muchachos tomen en cuenta que Bruce está un poco nervioso porque es un cargo muy importante No sabemos que clase de, oye tú que es aquí, tú no eres, a ver donde está Rocky, que Rocky muchachos Él, él se ofreció para ser más bien el, el jefe de la policía Pero tomen en cuenta que nosotros no tenemos una policía como tal Tenemos un ejército Y vamos a formar nuevos ejércitos muchachos Que es algo que ya saben que hacemos de costumbre en todas las temporadas Formar ejércitos para, pues, llevar a cabo nuestros objetivos Y por supuesto, siempre tiene que haber un jefe Bueno, no un jefe, realmente no tiene por qué siempre haber un jefe Pero, si tiene que haber un, alguien, que sea como que, el que coordine No son jefes realmente, son más, vamos a tener más bien, eh, gente que coordine Y que sepa, digamos, organizar a la gente, más que nada Lo importante es que haya alguien que pueda organizarlos Y por supuesto, el de más experiencia aquí sería gladiador Pero tomen en cuenta que nuestro querido Rocky también ya tiene experiencia Y además, Bruce, pues, puede ganarse bastante el apoyo de los demás No obstante, muchachos, vamos a hacer que Perrito elija al nuevo secretario Y lo vamos a hacer de una forma muy interesante ¿Cómo va a ser esta elección? Pues simplemente vamos a dejar aquí a Perrito Y vamos a ver, eh, pues vamos a ver qué decide A ver, vamos a ver, qué no, qué opina Perrito, muchachos Vamos a ver qué hace A ver, bueno, Perrito parece que no está muy dispuesto ahora Eso parece como una playera de fútbol de aquí de México A ver, eh, Perrito Eh, tú tienes aquí la responsabilidad de elegir al secretario de defensa Tomen en cuenta que el secretario de defensa va, digamos No, 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 esperen, esperen, esperen Es que esto no es democrático ¿Por qué Perrito tendría que elegir al secretario? ¿Por qué no hacer otra encuesta, muchachos? Es que, a ver, puede que dejemos que Perrito lo elija Pero lo entiendo, muchachos Perrito está de acuerdo, eh Perrito está de acuerdo de que hagamos una encuesta Esta va a ser igual Solamente vamos a poner a estos tres nombres Y, bueno, es que me da pena hacer una encuesta Porque tal vez termine ganando Gladiador Pero esperen un momento Esperen un momento ¿Qué les parece si en la encuesta voy a poner ¿Qué prefieren? Si prefieren que creemos a un secretario de defensa A un jefe de la policía Eso tal vez puede ser mejor ¿Por qué? Porque si creamos una policía, muchachos Pues vamos a crear uniformes Vamos a tener, pues, a nuestros comandos Y podemos hacer grupos especiales de ataque O sea, podremos reclutar raptors O carnotauros Que sean más bien los policías Que estén resguardando nuestras zonas Eso también puede ser una muy buena idea Pero, en el caso de que hagamos un ejército O, perdón, de que elijamos un secretario de defensa Tendríamos ejércitos Entonces, de eso se va a tratar la encuesta, muchachos Voy a ponerles una encuesta En la cual ustedes van a votar ¿Qué prefieren? Que tengamos una policía O un ejército Si tenemos la policía Pues vamos a tener policías rondando nuestras zonas Cuidando las entradas y todo eso Va a quedar muy interesante Les vamos a poner sus uniformes y todo Pero si tenemos un ejército Pues ya saben que Haremos ejércitos para cada uno Pero, de todas formas, muchachos Creo que el tema de los ejércitos Los terminaríamos haciendo tarde o temprano Aunque, bueno Eso ustedes decidan en los comentarios Yo se las dejo a ustedes Y, bueno Por el momento Lo vamos a dejar todo esto Parece que ahora todos los candidatos Pues han aceptado el triunfo El único que no ha aceptado de todo Es Alfred Que se siente un poco decepcionado Él creía que iba a tener más votos Pero, bueno Toda la gente ama a Perrito Y, bueno Perrito va a estar ahí Dando sus órdenes Y, por cierto Una cosa interesante, muchachos Es que en el capítulo Bueno, pasado En las elecciones Regresó nuestra querida Coco O más que regresar Nuestro querido Capitán La rescató Capitán ya saben Que él es un experto No ha revelado Exactamente Que es lo que hizo Que es lo que hizo Para encontrarla Sabemos que Capitán Es honorable No se puede cuestionar Absolutamente Lo que haga Capitán Si Capitán lo hizo Y si Capitán decide Guardar silencio Es porque es oportuno Muchachos Capitán Si no habla Es porque justamente Es necesario Y porque no conviene Ya saben que Capitán Siempre vela por nuestros intereses Él apareció Antes que Perrito Ustedes saben Que Capitán Es el maestro De Perrito Eso muchos no se lo sabían Pero Capitán fue Quien entrenó A Perrito Ahora mismo Les estoy dando datos Que muchos no sabían Pero bueno Ahora muchachos Bueno ya tenemos aquí a Coco Que de hecho vienen Para que vean que es la verdadera Coco Vamos a probarlo Me encanta que haga eso Lo que no me gusta Es que me quede yo aquí Bugueado Ahora que es lo que vamos a hacer muchachos En este episodio Lo que vamos a hacer Es ir a buscar Oye que les parece Si vamos con el presidente Vamos a ir muchachos Con el presidente A dar una vuelta de reconocimiento Porque Vamos a ir A buscar A los dos Nuevos dinosaurios Bueno vamos a ir a buscar A los Es que digo dos Porque creo que hay uno Que no aparece en este mapa Bueno no estoy completamente seguro Pero vamos a ir a Uy que paso ahí Ahí hay un cadáver eh A ver vamos a cerrar la puerta Para que no se salga nadie Vamos a subirnos aquí Con el presidente Ahora pues muchachos Ahora se merece todo el respeto A nuestro querido perrito eh Ahora es El presidente perrito Vamos a ir a buscar Al nuevo dinosaurio muchachos Sobre todo al este Que parece caballo Porque me han dicho Que eso Acuérdense que yo subí El video de la nueva actualización Con los nuevos dinosaurios Prácticamente al momento Que salió No habían pasado ni Pues no había pasado Prácticamente nada de tiempo Desde que había salido Y creo que fui De los primeros youtubers Creo que fui el primer youtuber En español En subir el nuevo video De esa actualización No no De hecho que fui el primero Eh De youtube Creo eh O sea es en serio Porque estuve viendo canales Es que estuve buscando yo Canales antes En inglés Para ver si ya habían subido algo Y no habían subido Nada más El trailer Pero no habían subido Un video mostrando Los dinosaurios Ya utilizándolos Y yo fui el primero En subirlo Porque lo subí Casi 5 minutos Después de que salió La actualización O sea que Me apresuré muy 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 rápido Pero bueno A mi me gusta hacer eso Y lo importante muchachos Ahora es Ubicar al nuevo dinosaurio Lo que no me gusta Es que tenemos justamente Una tormenta de sol No de hecho no es tormenta Saben que es lo que pasa Tenemos insolación Pero me voy a poner esto Para que tengamos Mayor protección Bueno El presidente parece que va bien ¿Qué es esto? Uy Viene a pedirle algo al presidente Luego luego reconocen Que el perrito Es aquí el que manda A ver ¿Cuál es lo que usted ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo seguridad Muchachos Pues tranquilo Tranquilo Perrito tarde o temprano Traerá la seguridad A estas tierras Obviamente para ello Perrito también Acuérdense que la propuesta De campaña de perrito Es acabar con el enemigo No sabemos todavía Cómo llegar al enemigo Pero Perrito Va a instruir a Odín Porque ahora Perrito Muchachos Se va a encargar De formar su gabinete Imagino que estará Odín Estará Bueno Alfred No sé si esté en el gabinete A lo mejor Alfred puede ser El secretario de finanzas El secretario de hacienda Bueno Pero aquí si los vamos a hacer Honorables No los vamos a hacer corruptos Aquí van a ser Aquí si van a ser Verdaderos funcionarios Aquí Ellos no van a recibir Ningún sueldo Simplemente todo lo van a hacer Pues por el beneficio de todos Ya que todos nuestros dinosaurios Tienen una buena conciencia Todos aquí trabajan Pues por la comunidad Porque saben que tarde o temprano El ayudar a la comunidad Pues es ayudarse a sí mismos Y bueno No tienen esa mente individualista Como Como los políticos de la vida real Bueno no políticos Sino como los Que trabajan en la administración pública De muchos países Incluyendo México Pero bueno Vamos a movernos por aquí Estoy buscando muchachos Les digo Al nuevo dinosaurio Aunque no estoy completamente seguro Donde aparezca Lo que sí sé Es que aparece El este que aparece El que aparece Cocodrilo Que se lanza Bueno El que es como un cocodrilo Que se lanza con el hocico Para morder a los enemigos Ese Uy Esperen que me estoy ahogando Ese Aparece En En el agua O sea En los pantanos estos Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estoy viendo? Estoy viendo como un polvo A ver A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Si eso lo dejó Esa ave extraña Pues vaya Vamos a movernos Por aquí enfrente Yo espero Encontrar O el cocodrilo O el que parece Caballo Porque me dijeron Que el que parece Ah No les terminé de comentar El que parece caballo Lanza piedras Eso yo no se los mostré En el video Que subí Mostrando la actualización Porque pues Acababa de pasar Cinco minutos O sea No iba a saber Absolutamente Prácticamente nada Entonces Y di bastante información Para el poco tiempo Que tenía yo De conocer la actualización Solamente la vi Durante Les digo Unos cuatro minutos Y Todo lo que les dije Pues ya fue bastante Pero bueno Vamos a volvernos por aquí Estoy buscando Les digo Al este que parece cocodrilo O si no A un A uno que parece caballito Pero No se si aparece Por estas tierras Yo espero que si Porque fíjense que Cuando estuve fuera de cámara Creo que Llegué a ver alguno Vean Los T-Rex Se abren Ante el presidente Es que por supuesto Nuestro presidente Es respetado por todos Ahora No veo Al este que parece caballo Ah ¿Saben que pasa muchachos? Vamos a ir Pues liberando un poquito La zona Vamos a ir matando Un poquito De criaturas Porque ya saben Lo que pasa De que cuando no hay Bueno Esos carotados Los vamos a dejar Que cuando hay demasiados enemigos O bueno Animales No spawnean nuevos No aparecen nuevas especies Hasta que matemos Cierta cantidad de animales Empiezan a aparecer Venga Vamos a matar a este Vamos a matar a este A ver Vamos a matar también a este Perrito es muy poderoso Vean Muy mortis Como matar cualquiera A este raptor Lo reventamos Tenemos que reventar La mayor cantidad de criaturas Para que vayan apareciendo Las nuevas Vean a ese Como lo revienta Perrito Bueno Perrito es un presidente Muchachos Pero presidente De nuestra comunidad Y bueno Estos animales de aquí Se rigen bajo sus propios términos Nosotros Bueno Tampoco nosotros No vamos a venir A imponer nuestras reglas Sino que simplemente Vamos a coexistir Con todas las criaturas De este mapa Nosotros ya tenemos Nuestros territorios Y no vamos a violar Los derechos De todos estos animales salvajes Para que vean Que nosotros si vivimos En una buena sociedad A ver Vamos a reventar a este Bueno Ahora mismo Esto quedó muy chocante De que vivimos en buena sociedad Y vamos a reventar a este A ver Vamos Bueno Esto lo tengo que hacer Muchachos Porque ya saben Que si no lo hago No aparecen Los nuevos dinosaurios Por favor A ver ¿Dónde podrá estar El nuevo Uy eso que es? Es un diente de sable Oye por cierto No tenemos ningún diente de sable ¿Verdad? ¿Saben que también estoy pensando? Que nos haría bien Domesticar un lobo Porque Es uno de los objetivos Que tenemos El aparear Y tener un bebé lobo A ver este ¿Qué nivel es? A este es hembra Necesitamos un macho Los dientes de sable Es uno de mis animales Favoritos de aquí De Ark A ver ¿Qué nivel es este de aquí? Uy está medio extraño esto A ver A mí siempre me han gustado Los gatos en la vida real Bueno me gustan mucho Los gatos Grandes Uy este es grande Vean se ve muy natural Como camina sus pasitos Me encanta en Ark Como han hecho Las físicas De como se mueven los animales Porque yo creo que es de los juegos Donde mejor Han trabajado Vean perritos Ya saben que Los que siguen la temporada Bueno la serie Desde hace tiempo O sea las anteriores temporadas Y todo Pues sabrán que perrito Es un gran nadador Siempre se ha movido muy bien En el agua No sabemos ¿Quién le enseñó eso a perrito? Creo que ya nació Con esa habilidad Acuérdense que perrito Nació con poderes místicos Aunque bueno Muchos no lo saben Pero ya saben que Bueno Quedó muy chocante eso ¿No? Muchos no lo saben muchachos Pero Yo creé a perrito Literalmente Acuérdense que perrito No tuvo padres Bueno yo soy su padre Realmente Todos somos su padre Ahora vamos a reventar a estos Pues no veo Al dinosaurio nuevo Y no quiero hacer corte Porque Tal vez nunca lo encontremos O sea quiero encontrarlo De manera natural O sea podría sacarlo Con los comandos y punto Pero como que no sería Muy natural ¿Verdad? O sea Yo lo que quiero es encontrar Uno que haya spawneado En el mapa Digamos por defecto Es decir Si que tengamos que andarlo ahí Preparando todo Ya saben que El tema de los comandos Es algo que yo uso Constantemente Pero en esta ocasión Pues quiero encontrar Uno natural No sé O sea como que Siento que Los que ya están en el mapa Como que No sé Sé que son lo mismo O sea Sé que sea uno de los comandos O esté ya en el mapa Es lo mismo Pero no sé O sea yo lo hago Pues porque Todos los dinosaurios Que hemos domesticado Por supuesto los hemos Domesticado en cámaras Y son animales Que hemos visto Del mapa O sea ninguno He sacado de los comandos Bueno A lo mejor Pues los especiales Pues ya sabemos Como tienen que aparecer Pero los otros Que hemos domesticado Pues si han sido del mapa A ver Espero que en esta zona Que es una zona con agua Aparezca El este cocodrilo Pero no veo nada O sea tengo que matar Más criaturas Para Pues para ver si aparece Es que vean Hay demasiados dientes de sable Demasiadas criaturas Que de hecho Voy a reventar a todos Para que Pues para ver si Spawnean nuevos Voy a subir ahora Por acá Es que No sé Pero me da la sensación De que Si me muevo Para las montañas A lo mejor Por aquí podríamos encontrar Al nuevo este dinosaurio A ver No sé por qué perrito Estaba muy cansado ahora O sea se me hace muy extraño Que ahora ya se haya cansado Ah es que llevamos Demasiado tiempo Caminando ¿Verdad? Es que llevamos ya como No sé cuántos minutos Recorridos Pues no veo Al nuevo dinosaurio Muchachos Y eso Me Pues no me gusta ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer muchachos? ¿Qué solución le podemos dar A esta situación? A menos que podríamos ¿Saben qué podríamos hacer muchachos? Podríamos pedirle a Dodín Que craftee Un radar De De dinosaurios Eso podría ser ¿Eh? Podríamos pedirle a nuestro querido Dodín Que haga un radar Con el cual podamos Oye ¿Qué es esa? Esa roca se ve muy extraña ¿No? Parece una casa Eh Podríamos pedirle a Dodín Que haga un radar Y con él poder encontrar Pues estas criaturas Pues no veo nada O sea No sé qué pasa O sea Les digo No haré ningún corte Para que Ustedes vean esta Esta situación Y sepan de Pues que no aparece ninguno No sé A lo mejor más adelante Van a aparecer Pero por el momento ¿Saben qué pasa? A lo mejor esto es cuando ¿Se acuerdan que en el otro mapa Nos pasaba algo De que cuando No aparecían dinosaurios Yo tenía que sacar Una cierta cantidad De esos dinosaurios De los comandos Para que Para que comenzaran a spawnear O sea Es un bug que tiene Eh Iba a decir Minecraft Que tiene Ark De que yo tenía que sacar Algunos Para que ya Como que el mapa Lo reconociera No sé Una cosa extraña Que yo tenía que hacer Y Y creo que lo voy a tener Que volver a hacer O sea Sacar algunos Para que anden ahí salvajes Y luego ya van a empezar A spawnear poco a poco ¿Por qué? Pues porque no No aparece ninguno O sea No tiene sentido De que no haya ninguno De los nuevos dinosaurios Y no hay nada O sea No hay nada 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 No puede ser Eh ¿Qué solución Podríamos encontrarle a esto Muchachos? Aquí hay un pozo Aquí hay un pozo Pues no sé O sea No está ni el cocodrilo No está ni el este Que lanza piedras Ni son los que quiero Es increíble Que justamente Lo que estoy buscando No aparece Y luego van a ver Que van a pasar Los episodios Y ya cuando los tengamos Vamos a encontrar Como 200 O sea Por donde pasemos Van a ver Eh 2000 de esos Eh Animales Pues Misión fallida Muchachos No hemos encontrado Ninguno Lamentablemente No sé Por qué no hemos tenido Buena suerte ¿Saben qué pasa? Que es raro Porque ya había encontrado Yo uno antes Fuera de cámara Había encontrado Uno de los De los cocodrilos Es que estos asquerosos Que spawnean aquí Es que vean Son un montón Vean cuántos animales Hay aquí O sea Hay un montón Vamos a matar a este Vamos a matar a este Vamos a matar a este También Que vayan apareciendo Nuevas criaturas A ver Vamos a matar al lobo Vamos a matar a todos estos Al lobo no le dio perrito A ver Por favor Que ese lobo asqueroso No sabe con quién se ha metido Eh Toma Se ha metido con el presidente Ahora vamos a matar a este Ven para acá Los mato muchachos Porque necesitamos Forzosamente Ah Maté ese lobo Y era de buen nivel Eh Se ven en cuenta Que necesitamos un lobo Para llevarlo con A ver Este de qué nivel es Si tiene buen nivel Nos lo llevamos Para no irnos con las manos vacías A ver Nivel 31 No puede ser Pues ahora ¿Qué les parece Si buscamos un lobo? Porque parece ser Que ya no vamos a encontrar Eh Al nuevo dinosaurio Vamos a matar a este A ver Aquí hay un lobo Quiero ver de qué nivel es Sacamos esto Y vamos a ver De qué nivel es Este nivel 10 No puede ser A ver Vamos a buscar Otro lobito Que sea macho Tiene que ser macho Y tiene que ser de buen nivel Para poder Aparearlo Con la que tenemos en casa Y así tener un bebé lobo Que en ninguna temporada He tenido Bueno En una temporada Tuvimos el bebé lobo Pero Pero se me murió O sea que ¿Saben que el tema de los bebés Es complicado Pero afortunadamente Ya saben que lo tengo programado Para que crezcan rápido Y así no se nos muere Ahora vamos a movernos Por aquí Bueno La ventaja muchachos Es que estamos paseando Con perrito Que es algo que ya no habíamos hecho Desde hace Bastante tiempo Uy dime ¿Qué es ese nuevo? No no es Ahora vamos a matar A esta criatura Es que no aparece Nuevo No sé dónde encontrarlo Estoy sumamente perdido De dónde Dónde poder encontrar Al nuevo O a los nuevos El este Que parece ¿Qué es eso de allá arriba? Es un gerbo El que parece El este que te da oxígeno El que es de mar Creo que no aparece En este mapa No estoy completamente seguro Pero creo que en este mapa No aparece Porque como no hay agua Como no hay lagos Perdón Como no hay mar Entonces no Simplemente no aparece A ver Vamos a ver ¿Qué nivel es este lobo? Nivel 145 Hembra Pues podríamos llevarla O sea No está tan mal A ver Ven para acá Uf cuidado Cuidado de no darle a perrito Porque perrito es muy poderoso Muchachos Pero Estas flechas Si lo duermen Ahí está Estas flechas Si son capaces De dormir a perrito Son muy potentes Estas cosas Pues voy a domesticar A esa loba Y a lo mejor En lugar de En lugar de tener un lobo Podrían adoptar un lobo Bueno Aunque no sé cómo hacer eso Porque los lobos Bebes no se pueden sacar De los comandos Ni nada Pero bueno Vamos a domesticar a esta Creo que el perrito Tiene alimento Si tiene bastante Vamos a tomar todo el alimento Ahí está Y le vamos a dar Comidita a esta lobita Porque puede Digamos Adoptar Puede ser una pareja Del mismo sexo Y puede adoptar O sea que Eso no tiene ningún Tipo de inconveniente Y podrían ser Las dos madres Podrían tener dos mamás A ver Vamos a movernos por aquí Mira eso Esos dos sujetos Mataron una serpiente A ver por aquí Vamos a ver si encontramos Algún macho Es que yo quiero tener Bueno Yo literalmente no Pero quiero Que tengamos Un Un bebé lobo Esta temporada A ver Eh Uy Acabo de ver Acabo de ver A nuestro Al macho este Y Toma Ahí está Caímos Perfecto Pues muchachos Ya tenemos Al macho Tranquilos No le voy a poner El alimento ahorita Ahorita que le de hambre Se lo ponemos Para que se Domestique rápidamente Y bueno No hemos encontrado Al Al nuevo dinosaurio Pero la ventaja Oye este terror Mira se está peleando Con esto Si me viene a atacar A mi Está loco De nada muchachos Eh Le digo a esos sujetos Oye esto que es Ah mira que aquí había otro Los terrorbeard ya saben Que son de los animales Más Yo creo que los terrorbeard Y los Raptors Son super violentos O sea son los animales Más violentos que hay O sea te ven a lo lejos Y luego luego se lanzan A los golpes Todavía los carnotauros Son un poco más sobrios Igual los dientes de sable Los lobos son más tranquilos Pero lo que son Los terrorbeard Y los raptors Son Te ven a lo lejos Como que tienen ojos En la nuca Y son super ¿Se acuerdan? En la primera O sea en los primeros episodios Como eran de molestos Los terrorbeard O sea me mataron Como diez mil veces Aquí tenemos un cangurito Eh Oye se está embarazado ¿No? A ver Uf Que tato soy Le estaba dando A que me siguiera Tiene como que algo ahí Colgado ¿No? ¿O así es? Creo que así es Sí así es Perdón perdón Es que me confundí A ver Eh Pues mientras le da hambre Al lobo Vamos a avanzar un poquito A ver si tenemos suerte Y encontrar Por cierto Voy a recargar mi escopeta Que la tenemos vacía De municiones Ahí hay un raptor Que ya me vio Mira Toma 187 Tiene muy buen nivel Tenía muy buen nivel Porque ya lo reventé A ver No aparece por aquí Ninguno de los animales Estos Dejé a perrito Allá atrás Para que cuide Al lobo Y no le haga nada Aunque creo que perrito Está en modo pasivo A ver Vamos a regresar Pues parece que no vamos A tener suerte Hasta los próximos capítulos Muchachos Ya hemos matado Unos cuantos animales Imagino Que con esos Que hemos matado Y ahorita de camino a casa Vamos matando unos cuantos más Eh Imagino que con eso Ya estarán Spawneando Las nuevas criaturas Y con ellas Pues regresarán O aparecerán Tanto el ese cocodrilo Como el que lanza las piedras O el que parece caballo Que son los que yo estoy buscando realmente Ahora vamos a movernos por aquí Aquí hay una caca No sé qué hace ahí Ahí está perrito Como siempre Bien contento Y No me digas que los escorpiones Estos se comieron al lobo Uf Qué bueno Qué bueno Qué bueno A ver Aquí viene un escorpión Cuidado con estos Porque ya saben que son peligrosos Uy no 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 le quería dar a usted Señor Uy este cómo aguanta No le quería pegar al Se murió O no 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 Nada más se chocó por ahí No le quería pegar a ese Ahora vamos a tomar El alimento que tiene el perrito Aquí en el inventario Y se lo vamos a dar Al diente de sable Porque con esto Creo que va a ser suficiente Para domesticarlo A ver Es que yo Yo siempre espero A que les dé hambre Para domesticarlos de golpe Así A ver Vamos a darles Suficiente alimento Perfecto A ver Empieza a comer Empieza a comer O qué le pasa ¿Eh? ¿Qué pasó? Que no come ¿Por qué? No comió ¿Vieron eso? Que no se come Lo que le estoy dando ¿Pero por qué? ¿Por qué no se come Lo que le estoy dando? A ver A ver A ver A ver Eh No sé qué acaba de pasar Espero que no se haya bugueado O algo A ver Y si mata un animal Y le Uff No, este no Vamos a matar A ese raptor A ver Ven para acá Toma Toma Vamos a matar a este raptor A ver Ahí está Sacamos un poquito de carne Del raptor A ver Sé que no ve nada Porque me metí ahí Y le voy a dar esta carne fresca A lo mejor es eso No sé qué No sé qué esté pasando Tengo programado Para que se domestique rapidísimo Y este lobo no No se domestica No sé qué pasa A ver Si le doy carne nueva Que no quiere ¿Por qué? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí está pasando algo extraño Está pasando algo muy extraño Y no se quieren domesticar Creo que voy a hacer un corte muchachos Y voy a ver qué sucede Porque se me hace muy Muy extraño esto De que no se quiera domesticar esta criatura Pues voy a hacer un corte Y en un segundo nos vemos Bueno muchachos Pues ya estamos de vuelta Creo que ya lo he solucionado Creo que era un problema De ahí De la configuración Que tenía A ver Vamos a vaciar de esto Y vamos a esperar A que le dé hambre Creo que era un problema De la configuración Que tenía De el alimento De los dinosaurios O algo Porque No No funcionaba muy bien Ahora vamos a matar Una nueva criatura Creo que va a ser Uf no Estos no me gustan matarlos Porque son como coco Pero si voy a matar Pues a este parasaurio Toma Uy pobrecillo Como le salió Toda la carne roja A ver Perdón Todo es la sangre El pobrecillo Creo que ahora Ya han hecho más sangriento El juego Bueno vamos a movernos Por acá Vamos a darle de comer Ahora si al lobo Imagino que ya tiene hambre A ver Creo que si Se supone que ahora si Ya se debe de domesticar Ahora vamos a darle Esto 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 Y ahora si Imagino que debe de comer Vamos Que pasa Por que no come No se que pasa Osea Debe de comer Y no No hace nada Tal vez sea porque Es un nivel muy Muy alto No pero ya he domesticado Animales así Y no No tendría Por que afectar esto No se que pasa Osea No se por que No me deja Pues Esto muchachos Parece que va a tardar Bastante No se que hacer Porque ya le di de comer Y no sube la barrita Osea no sube No se domestica No se que le pasa A lo mejor esta bugueado Este lobo A ver Este no lo puedo domesticar Habia dejado una loba Acá atrás verdad A ver Habia dejado una lobita Por aquí Donde esta Si 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 Me acuerdo que dejó una loba Por aquí tirada Uy hay una serpiente asquerosa Toma que te crees serpiente Oye amigo Muévete Que te estaban mordiendo Habia dejado una loba Aquí acostada Verdad Donde esta Creo que ya se fue Pues No se que pasa con ese lobo Pero parece que no quiere Uf Este cuidado eh No se que pasa con el lobo ese Pero no se quiere domesticar Creo que es un fallo O algo Pero Tendría que arreglarlo Fuera de camaras Es que no No se No se puede Ah ya esta Ya esta Creo que nada mas Tenia que Esperar un poquito Pero bueno Creo que Vamos a domesticar el lobo Lo vamos a llevar a casa A ver como va Ya esta muchachos Ya esta domesticando No debe de tardar demasiado eh Supuestamente lo tengo programado Para que sea lo mas rapido posible Así que no debe tardar mucho No tengo carne prime Si no con eso Luego luego se domesticaría A ver Oye si buscamos carne prime En algún animal Pero para la carne prime Necesitamos un animal grande Y uno en grande No hay por aquí verdad A ver Vamos a movernos por acá Es que con la carne prime Vean que bonito se ven los reflejos Con la carne prime Podemos darle de comer Y que se le suba la barrita De domesticación mas rapido A ver Por aqui esta Algún animal No veo absolutamente nada eh Vamos a meternos aqui Entre los cactus eh Me voy a espinar Ahora eh Pues no veo Ahora justamente no veo Ningún animal eh Osea ninguno Ninguno grande Luego cuando no los necesito Allí están haciendo Un monton de ruido Pues no No hay nada Estaba buscando algún paracer O algún animal asi grande Pero no hay absolutamente nada Oye creo que los Uy usted que es aqui Eh Creo que los estos Eh Como se llaman Eh morelatus Morelatus O no se que Dan carne prime Verdad Habia uno por aqui Creo Aqui esta este Creo que estos dan carne prime Bueno vamos a probarlo Toma Lo siento señora Lo siento Lo siento Lo siento Toma Ahi esta Vamos a sacar esto Creo que dan carne prime No No puede ser No da carne prime Pobrecito Lo mate Bueno es que necesitamos La prime Para darse la lobo Y que se domestique mas rapido Porque es muy extraño Que haya tardado tanto En En comer A lo mejor ya cuando lleguemos Ya esta domesticado No lo se Pero yo espero Que sea pronto Porque Ya esta Se esta oscureciendo Bueno ya esta Que hora es En arc Son las 18.36 A las 9 Ah no es 8.9 Se oscurece completamente En este En este juego Ahora vamos a ver Como va este Vamos Ya va mas o menos Con la carne prime Ya se hubiera domesticado Muchachos Uff Pero tambien como es de un nivel alto Esta tardando un poquito Eh A ver Que mas podemos encontrar Por aqui Pues ya les digo Que el este animal O los estos dos dinosaurios nuevos Pues no No hemos tenido suerte No los hemos encontrado Y que lastima Porque yo tenia bastantes ganas De Pues de domesticarlos No se preocupen Porque iran apareciendo Conforme vayamos avanzando Con los capitulos Eh Vengo a echar un vistazo A lo mejor ya aparecio alguno Pues no Esta nada mas ese asqueroso Que mira Oye esta escopeta Tiene bastante alcance Eh Bastante alcance Pero no le hacemos nada A esa criatura Porque Como esta lejos No No le damos el impacto Correcto Ahora vamos a recargar Un poquito Graficamente Todas las armas Que hacen Los del juego Osea son preciosas Vean El detalle Que le dan Que les ponen Osea son Perfectas Y de todo Y fíjense Tengo la lamparilla esta Vean Como ilumina Muy muy bonito Esta hecho este Este juego Como tal Este juego Osea Algunas cosas son Incluso hasta Las podria yo considerar Como arte Porque Las han trabajado Muy pero que muy bien Osea Arte por ejemplo Las estas que dan Las cuevas Osea Esas cosas si son Verdaderos detalles No se si los han copiado De algún lado No creo Pero Pero aun así Son arte Osea Las pinturas que han puesto Por ahí En las cuevitas Y todo eso La verdad Están muy Muy bien hechas Y muy bonitas Eh Como va este lobo Ya nada mas le toca Uno Si nada mas come tantito Ya va a estar domesticado Mínimo Finalizamos el episodio Con el lobo domesticado Eso es una cancion Creo Si una cancion De esas antigüisimas De aqui de mexico Asi como de De ese estilo Es que hay un Hay un genero Que se llama Vernaculo Bueno suena muy extraño Asi se llama eh Vernaculo Es el Es un Es un estilo de musica Eh Pero Tiene un nombre Muy 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 gracioso Pero aun asi Si mas o menos Creo que era De ese estilo de musica Pero bueno Ya va a estar listo Nuestro lobo Ya prestaron atención Al detalle de la pistola Vean se ve la bala Ya la vieron Alli en medio Se ve la balita De la pistola esta Que tenemos de oro Vean esto Me encanta siempre hacer eso Osea como que somos vaqueros Por cierto ya no me he puesto Mi equipacion de vaqueros Se acuerdan Iniciamos la temporada Con esa Oh vean Esta no se las habia enseñado Como funciona Mientras se domestica el lobo Que les parece Si les muestro Como funciona esta cosa Esta muchachos Es un arma incendiaria Y como funciona Pues Simplemente te acercas A un enemigo Al que quieras reventar Vamos a buscar una criatura Que no sea tan Que no nos cueste Tanto trabajo matarla A ver Que no sea digamos Una criatura violenta Bueno y ahora No voy a encontrar nada Pero vamos a quemar Pues A este de aqui Vean Lo que hace esta arma Es que Le disparas Y lo incendias Vean eso Es una Es como una pistola incendiaria Y hace bastante daño Porque vean Estos son fuertes Uy pobrecillo eh Lo siento señor No bueno señora Lo bueno que no la matamos Aunque la hicimos sufrir eh Eso fue muy feo Pero bueno Esta es una arma incendiaria Que nos puede servir bastante Sobre todo En las cuevas Aunque bueno Ya fuimos a las cuevas Pero si hubiéramos tenido esta arma Al principio O sea Para ir a las cuevas Hubiera sido genial ¿Por qué? Pues porque O sea Llegas y tu Y pum O sea Incendias a cualquier enemigo Uy ya esta el lobo Justamente cuando Uy vean Matamos un anquilosaurio Con el puro fuego Pero bueno Ya tenemos domesticado A nuestro lobo muchachos Y con esto Podremos ir De hecho lo voy a poner En modo pasivo Para que no ataque Vamos a ir a sacar La miniatura por aqui Y bueno Miniatura a lo mejor Va a ser perrito Porque pues hoy Perrito ya fue elegido Como presidente muchachos Así que bueno Yo me voy a despedir Aquí muchachos Ya saben que pueden Dejar en los comentarios Ideas de nombres Para el lobo Que hemos domesticado El día de hoy Tranquilos Porque los nuevos dinosaurios Que quiero domesticar O sea Tanto el ese cocodrilo Oye por favor Tú te quitas Porque quiero sacar Aquí la miniatura Tanto el nuevo dinosaurio Los nuevos dinosaurios Van a ir apareciendo Poco a poco Hoy no tuvimos suerte Pero imagino que Más adelante la tendremos Y la ventaja Es que hoy Hemos domesticado Un super lobo El cual subiremos De nivel Y aparte Aparearemos Con la lobita Que tenemos en casa Y tendremos Un bebé lobo Así que muchachos Yo ahora si con esto Me despido Un saludo Y eso es todo